El tema que vamos a tratar aquí es el resultado de una investigación de nuestra universidad. Yo soy profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina y este trabajo hace parte de una investigación de la post-medicación, ingeniería de producción, de alumnos de maestros y de doctorado de nosotros. Entonces, Lime y Lónica son dos estudiantes que trabajaron en esta investigación. Aquí los fáciles de presentar. Aquí para que conozcan, nosotros tenemos un grupo de pesquisa y investigación allá. Esta, nuestra ciudad, para quien no conoce, fue una princesa, una isla, al sur de Brasil. Creo que aquí a Argentina todos conocen. Y Laura Fusky fue nuestra universidad. Entonces, nuestro grupo de nota está trabajando con esta, con nuestro contacto. Entonces, el tema de investigación se refiere a las nuevas tecnologías que están adentrando ahora en varias áreas de aplicación. En esta investigación, hablaremos de la salud, pero estas tienen aplicaciones para las oreglas, las tecnologías asistivas, la educación. Y estos son algunos de los dos ejemplos de nuestro reloj, principalmente. Pero hay, nosotros vamos a ver cómo tienen otras aplicaciones. Entonces, el tema es el tema de la tecnología, pero en Brasil hay tecnologías vestibles. Entonces, acá se puede decir, acá se puede decir de tecnologías vestibles, pero igual es como vamos pronunciar. La idea fue, al principio, hacer una análisis bibliométrica. Entonces, se dice igual acá, para el levantamiento del estado de la arte en este tema. Entonces, nosotros buscamos principalmente a parte de la salud, porque, al menos en Brasil, nosotros consideramos que las mujeres, principalmente si es que más, buscan cuidarse. No sé si acá es igual, igual pasa, pero fue impresionante porque yo conozco dos profesores, compañeros míos de trabajo, que tienen ya un de esos aparatos. No sé si acá alguien tiene, que son aquellos que cuidan, controlan el batimiento cardíaco o los pasos cuando se van a correr, a salir a caminar. A la noche también, tienen control del sueño, la cualidad del sueño, de las personas. Entonces, se puede saber cuántas veces nosotros nos despertamos por la noche. Ya. Este es un aplicativo que ahora empezamos a mirar algunas personas en la academia, hay una colega también, pero dos profesores de allá ya tienen y control con la interfaz, que pueden barrar diariamente todo el control de su salud con estas aplicaciones. Este es el lugar común que tiene. Pero aquí vamos a ver, en esta revisión biográfica, varias formas de aplicación. La metodología, entonces, que nosotros utilizamos fue una pesquisa bibliográfica descritiva y con un abordaje cualitativo, porque la idea era conocer no solamente las herramientas que van a utilizar, pero también los conceptos que están por detrás de la intención en la investigación. Y cabe resaltar desde allá que estas investigaciones son bastante recientes, sin decir, en nuestras investigaciones actuales. Entonces, nosotros buscamos un periodo de tiempo largo, pero se percibió que no hay tantos artículos, tantas publicaciones en el mundo que hablan de estas tecnologías. Entonces, están muy iniciales las investigaciones. Ya, entonces, son pocas, hay en el mercado algunas, pero todos los artículos, casi todos, hablaban de algo que están haciendo en el momento. Ya, entonces, hay mucho que hacer en esta área. Entonces, una revisión sistemática y, para tanto, nosotros utilizamos la análisis bibliométrica, que es una herramienta bastante eficaz que, a través de palabras clave, es posible buscar, en la base de datos científicos, todas las pesquisas, todas las investigaciones que están abordando las principales palabras. Entonces, estas fueron nuestras palabras claves. Entonces, healthy, wearable, design for wearability, body sensor networks. Creo que, sensors, healthcare. Ok? Creo que estas son las wearability, es un wearability. Entonces, buscamos todas las pesquisas que comprendían estas uniones de las palabras. Entonces, la análisis bibliométrica hace la combinación de estas palabras para la investigación. Entonces, fue tanto con la e, i, como or. Entonces, había algunas palabras como wearable technologies o solamente wearability. Entonces, i, or, or. Entonces, para que todas las combinaciones posibles que se están publicando en el mundo pudiesen aparecer ahí. Los parámetros para la selección de los artículos. El público alto. Entonces, nosotros seleccionamos la área de la salud, ¿no? Y con las personas. No teníamos allí un público específico porque es una análisis inicial. Entonces, no buscamos solo niños o solo, ¿no? No. Todos los artículos votados para la área, las personas que están comentadas en esta área. Área del cuerpo, del cuerpo que, luego, está adjuntado. ¿Cómo es donde se usa? La fuente de los respectivos sinales. Entonces, aquí no solo el aparato, pero la transmisión. ¿Cómo es hecho? La transmisión, ¿no? De la información que las personas están utilizando en su cuerpo. Hasta el network que va a traer la parte de los sinales, de los sinales de transmisión. Y la interfaz que nosotros utilizamos al final para bajar las informaciones que necesitamos. Vamos acá. El tipo de sensores utilizados por las investigaciones y el medio de comunicación. Estos fueron los parámetros utilizados. Entonces, nosotros elegimos tres grandes bases de datos mundiales, que son la ingeniería, revelar, Scopus y Web of Science. Son tres que normalmente tienen bastantes aplicaciones en el área de la salud. Entonces, pero fue aleatoria la búsqueda, porque habían otras también bastante conocidas, pero no tenían muchos artículos. Entonces, no tuvo una forma específica de selección. Entonces, buscamos tres bases de datos donde fueron hechas las combinaciones de las palabras principales. y en cada una fueron, entonces, en la primera base, seiscentos y nueve artículos. Aquí, tanto pueden ser publicaciones en congresos como artículos científicos y periódicos. La Scopus 159, Web of Science 661. Entonces, la primera parte de la análisis biométrica es hecha a través de la selección de los títulos. Entonces, se echa una exclusión cuando, por ejemplo, al leer el título, ya se sabe que el artículo no va a hablar del tema específico, ¿ya? Porque a veces, mismo compreendiendo toda la combinación de palabras que nos buscamos, procuramos hacerla al principio, mismo así es posible, sí que hay algunas publicaciones que no nos dicen respecto al tema que estamos haciendo la búsqueda. Entonces, la primera selección ya se ha disminuido para estos números. El próximo paso de la análisis biométrica, entonces, fue hacer la lectura de los abstracts, ¿no? De los artículos. Entonces, acá se busca, se va a querer encontrar con la lectura de todos los artículos del tema, la relación con el tema. La búsqueda es para la adecuación y llegar a fondo al tema de interés. Entonces, acá ya 60, 44, 26, 89. Entonces, hay otra etapa que, científicamente, es aceptable porque, en los estudios de análisis biométrica, nosotros consideramos que los artículos que están disponibles en las bases de datos gratuitos en las bases de datos gratuitas, estos sí son los que más son utilizados o leídos. Entonces, es un criterio, sí, ya considerado por los investigadores, que puede ser la exclusión de aquellos que no son abiertos al público. Entonces, acá se cae para 36, 10, 23, 47 artículos que están disponibles en las bases de datos para todos. Entonces, aquí, la próxima exclusión fue a respecto de la lectura de los textos completos. Entonces, acá se fue hecha la lectura de todos los artículos seleccionados y ahí sí llegaron a ese número de dos que tiene a ver con la pesquisa que está haciendo ella. Entonces, al total, tenemos 47. De estos, los repetidos, porque como son tres bases de datos, entonces se ha hecho una exclusión de aquellos que están en las tres o en las ideas. Entonces, de los 47, tenemos 41 artículos a respecto del tema de interés al final. Y ahí, a partir de ahí, salimos a hacer los resultados en las discusiones a respecto de los artículos. Entonces, la primera fue su levantamiento, el tiempo entonces, desde 2005 a 2014. Entonces, observa el número de artículos que se fueron publicados en una queda y después suben. pero a partir de 2012, aquí, se tienen más informaciones a respecto. Entonces, ya fue una de las conclusiones que buscamos en esta sesión. Y ahí, se fue hecha la distinción entre los artículos que fueron presentados solamente en congresos y los otros que fueron en periódicos. Entonces, tenemos 59% en periódicos y 41% en congresos. Este es en un periodo completo, de 2005 a 2014. Julio, ya, porque fue el tiempo más de julio de este año. Entonces, entre las publicaciones en congresos, nosotros tenemos cuatro, wearable e implantable, body sensor networks, y dos en una annual international conference of the IEEE, aparte de la medicina, estos son los dos congresos específicos donde tenían estas publicaciones. Los periódicos fueron cuatro artículos de la misma parte de la salud, IEEE, la investigación de la información y la tecnología en biomedicina, y dos publicaciones en la CENSORS, que es un periódico de la parte de la informática. Y acá nosotros hicimos una selección de los autores de estos artículos, entonces, para buscar dónde están siendo hechas las investigaciones a respecto del tema, y cuáles fueron los principales autores. Mira que no tuvo tanta diferencia, dos, como eran los principales, dos artículos. Solamente uno se destacó, pero no quiere decir que está más tiempo o el mejor, pero fue el que tuvo cuatro, el último allá, ¿no? Dictima, ahí no, el autor. Y ahí, entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a trabajar lo que nos interesa más, que son las informaciones a respecto de los artículos específicamente. Entonces, aquí vienen estos autores trabajando sobre el tema de wearable technologies para la salud, ¿ya? Entonces, desde 19 artículos de los periódicos, ¿no? Tienen esta distribución entre los autores. Y ahí, sí, nosotros trabajamos con la diferenciación entre las partes del cuerpo que las wearables technologies son utilizadas o instaladas en el cuerpo del ser humano. Entonces, aparecen los artículos, la cabeza, garganta ahora, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Garganta igual? Ya. Cabeza y garganta, corazón, antebrazo, ¿no? La parte del coche no es igual, ¿no? Es igual. Esa parte de acá. Las manos, el pulso y los pies. Estas son las partes del cuerpo, entonces, que fueron encontradas en las publicaciones. Ya. Entonces, para la parte de la cabeza y la garganta, las principales informaciones que nosotros conseguimos compilar fueron el sistema nervoso autónomo, que son fibras téxtiles con propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas conectadas a piel, fueron la parte que se trabaja para conocirlos a respecto del tema. También, como la transmisión del sistema nervoso simpático, como una fuente de señal, problemas del sono, actividades eletrodermales y sensores EDA y PPG. Otra cuestión que ellos trabajan y tienen interés en buscar es a respecto del estrés, ¿no? El estrés mental. Y, para tanto, también utilizan, no solo la cabeza, pero la fuente de la cinta del arrededor del pecho. Y algunos sensores, variazones de batimiento cardíaco también. Y otra cosa fue a respecto del problema en la voz. Entonces, cuando se busca, hay algunas investigaciones que van a estudiar la parte de la cualidad de la voz. Entonces, sientan el descozo, verifican las vibraciones en la garganta. Y los sensores utilizados en estas publicaciones son acelerómetros, miniatura con sensor de voz y una plataforma de adquisición de datos, ¿ya? Esos son los principales aspectos de interacción de la web de tecnología para la cabeza y la garganta. Y aquí, nosotros tenemos la publicación, una de las más completas que tenía a respecto del tema. Ahí el autor y el nombre. Mobile Voice, Health Monitoring Using a Wearable Acelerometer, Sound Sensor en la Smartphone Plataform. Y el objetivo de la publicación era monitoramiento ambulatorial de personas con distúrbios de voz. La localización utilizada en la garganta con acelerómetro en miniatura, que posee un sensor de voz. y la comunicación, como era dado. Entonces, nosotros dividimos estas informaciones para compilación de los datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la pesquisa? ¿Cuál localización? En el caso está en la cabeza, en el pescozo, en la garganta. Y cómo era hecha la comunicación de la información del cuerpo para el sistema, en el network. Entonces, los datos son transmitidos para un smartphone con una plataforma de adquisición de datos. Y ahí, pero la información era conectada. Mire, el smartphone debía, la persona, al momento de... La transmisión era hecha, pero tenía que poner un fio para poder pasar la información. Ya, entonces, no era Wi-Fi. Ella tenía que ser conectada al momento de descargar los datos. Ya, entonces, esa es una limitación que se apareció en esta pesquisa, que no es tan... no es tan... recente. Mire que es 2012, pero la única forma que ellos están trabajando, yo sé que es la conexión via FI. La otra pesquisa es la parte de corazón. Entonces, para... Buscan la información de la frecuencia respiratoria, la fuente de sinales, los sinales biométricos, se sienten en torno del tórax. Y los sensores son los sensibles a la presión y sensores testiles. Esta es una área también bastante nueva que empezaron a utilizar, que son la parte testil, las ropas, como forma de interacción. Esto casi no se encuentra publicaciones a respecto porque es más nueva, es más fácil botar una cinta en la y buscar a partir de un elemento. Pero es un elemento que percibe que es un poco más invasivo para los seres humanos. Y como estamos hablando de salud, normalmente las personas están enfermas, o hay que... no solo enfermas porque hay las doenzas crónicas, entonces no son personas enfermas, son personas que tienen que tener el control de su salud diariamente. Entonces, hoy lo que se percibe es que las personas o los investigadores están en busca de algo que sea menos invasible posible para las personas, principalmente para el tema de la salud. Entonces, esto es algo que empieza a aparecer, que son la parte de tecnologías vestibles para el uso de la industria testil. Ya, entonces, allá en Brasil, en Joinville, que es una ciudad cerca de Florianópolis, en Santa Catarina, o perdón, Blumenau, en la Universidad. Y Blumenau es otra ciudad también, en el interior de Santa Catarina. Nosotros, fue abierta una filial, como se dice, una filial de la UFIS, que es de la Federal, con el curso de ingeniería testil. Y ahí sí empezaron a hacer estas investigaciones a respecto del tema, pero es súper reciente, ¿ya? No se formó todavía la primera turma de esta universidad, ¿ya? Pero es una de las áreas de investigaciones previstas en el curso, porque es una tecnología que está realmente adentrando ahí en las investigaciones. Acá, entonces, el artículo seleccionado para la parte de decoración, fue uno bastante antiguo, desde 2005. Un sistema de cuidados de salud, un sistema de cuidadosa de salud, basado en los sensores integrados, en el periódico del IE, que más tiene publicaciones a respecto del tema. Y el objetivo fue monitorar individuos, personas que sufren de muestras cardiovasculares, en especial durante la fase de rehabilitación. Entonces, normalmente, cuando las personas son submetidas a alguna intervención cirúrgica, após cirugía, echa el control. Entonces, este es el interés del control de la persona, de la salud diaria con el uso de estos dispositivos, ¿ya? El sistema también ayuda los trabajadores que están con estrés físico y psicológico, y con riesgos ambientales en salud y profesionales, ¿no? En la parte del trabajo, ¿no? En la parte del trabajo. La localización de estos dispositivos, sensores tésteis que captan sinais biométricos, por ejemplo, el electrocardiograma, respiración, actividad física, que son utilizados en varias partes del cuerpo, ¿no? Y la comunicación, GPRS, ¿no? Ya fue un poco más avanzada. Este fue el tipo de comunicación que fue hecha con esta pesquisa. En la otra parte, antebrazo. Entonces, los sinais vitais, el electrocardiograma, las fuentes de sinal, el cinturón, el pulso, respiración, frecuencia cardíaca y actividad eletrodérmica. Los sensores son sensores de electrocardiograma, sistema de miominitoramiento personal, PPS. Entonces, aquí el objetivo es la frecuencia cardíaca y con fuentes de localización del sinal a través del antebrazo y que puede ser utilizado también en los dispositivos que empezarán a utilizar ahora, que son los adesivos. Entonces, hay que es un poco menos invasivo porque la persona instala el adesivo y es hecha la información. Claro que son descartables, pero es posible se colocar en la durabilidad de algunos días y la información es pasada con este adesivo junto al cuerpo. Entonces, es una forma, facha o cinturón. Sensores, HRV, para la monitoración de los sensores. Y la publicación a respecto fue esta, sistema de tratamiento de los sensores, para la monitorización de los sensores, para la monitorización de los sensores. automotor, PPS, AVC. ¿Igual AVC? ¿Sigla? ¿No tiene alguna...? ¿Así? ¿Así? No, entonces igual. Y PPS cirugía de pacientes que sufren doenzas neurodegenerativas. Este fue exclusivamente para este artículo, la aplicación. ¿Ya? Entonces, localización, micro electromecánicos sensores, que es címenes, para análisis del movimiento y toda la marcha, los ejercicios que son hechos para el paciente pós cirugía, ¿no? Para la detección de las imprecisiones. Y esto era llevado a una base de datos en comparación con la evolución del paciente. Entonces, ahí era feita una base estatística para el acompañamiento de su evolución pós intervención cirúrgica. Entonces, el dispositivo wearable era colocado en antebrazo, pero todavía en fase de protótipo. ¿Ya? Entonces, este es un dispositivo que estaba haciendo un test todavía, que es en la parte del antebrazo. Pero la comunicación de este, este mira que es de año pasado, 2013, ya está utilizando tanto Bluetooth como ZigBee, ¿no? Los dos son... Bluetooth es la transmisión pareada, ¿no? Entre el dispositivo normalmente un smartphone o algo, ¿no? Un celular, que se pasa la información, ¿no? Del wearable dispositivo para el aparato, ¿no? Sería. O ZigBee que se tiene un poco más eficiente, porque a partir de él se puede hacer la transmisión general, no es multimedia, pero no es de forma pareada, es un poco más multi. Entonces, la agilidad de esta información, por ejemplo, el ZigBee es posible tú... a principio hay que codificar todos los dispositivos que están con los pacientes, ¿ya? Después es posible el control sin tener que llegar a cada paciente y hacer la transmisión de la comunicación pareada, ¿ya? ¿Está correcto? Esta es la evolución. Ya la próxima es la cocha, que no sé cómo va acá, que tiene a ver con a partir del sistema circulatorio para obtener la información del sistema circulatorio de las personas, la fuente, una cinta alrededor de ella, y los sensores son la comunicación a través de estas cintas fotopletismográficas que detectan el sinal para la comunicación con los sistemas que ese fue un RS-232 utilizado. El objetivo de esta pesquisa de evaluación de la evaluación de los giroscopios y los acelerómetros y los sensores durante el caminamiento y que se encuentran en movimiento. Medir la movimentación humana principalmente en cuanto al cuidado de los idosos que están sufriendo o que normalmente se caen, las quedas. Entonces, acá fueron utilizados sensores, acelerómetros, giroscopios en esta región que me parece ahí para monitorar este tipo de situación que siempre ocurre con las personas más grandes, más velas. Entonces, este fue un artículo. y ahí la parte de las manos y pulso que es la más frecuente que se encuentra hoy en día en las publicaciones y en uso, como digo que ya se pueden ver personas utilizando estos aparatos. porque se puede medir el estado del motor, el sinal de la fuente, pernas, ombros y costas, se puede también. tener sensores, ese mismo, análisis de movimiento, giroscópios, acelerómetros. la intención a través de la temperatura del cuerpo que se mete, también la fuente a través del pecho, el pulso. y aquí también se puede utilizar un colete, un colete, un colete para nosotros una faja de inteligente que tiene el sensor texto. Aquí ya empieza a utilizar la parte texto como complemento para interacción. Entonces, no solo la mano, el pulso, pero se puede complementar con este sensor texto. Este es una de las publicaciones que tenía como objetivo monitorar la actividad electrotécnica del sistema nervoso simpático para personas con autismo. Veo que por la parte de la salud hay muchas aplicaciones aquí respecto del autismo, la parte del sensor con o también ataque epiléptico. Entonces, problemas del sueño, la parte de los autistas, específicamente, existen, en Brasil hay algunas universidades que trabajan específicamente con este tipo de público álbum y ellos tienen particularidades que el contacto físico, ¿no? Los autistas no quieren mucho este contacto. Entonces, hay dispositivos como hoy día nosotros, hasta con niños. Yo conocí a algunos que tienen bastante... les gustan utilizar los tablets, por ejemplo. se sienten bien con la interacción con tablets porque ellos no tienen que hablar con las personas. Entonces, la información... Apertan... Ah, esta es una flor. Y el tablet responde flor. No hay color azul. Celeste, celeste. Entonces, es una forma de comunicación que ellos tienen para que se aprendan con niños, a través de dispositivos en la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, en Brasil. Hay un grupo de investigación que tiene un software específico para niños con autismo. Y ahora, empiezan a trabajar con la cuestión de la industria autista. ¿Ya? Entonces, con wearable tecnología para autistas y otros niños con enfermedades específicas o tan particulares como esta. ¿Ya? Y este... Entonces, a través de una pulseira con sensores y actividades eletrodérmicas. La comunicación también, las tres formas fueron utilizadas. Entonces, una buena forma. Ahí se tienen algunos resultados bastante motivos interesantes. Y la última parte del cuerpo, los pies, para... con el objetivo de la detección de las quedas. ¿Ya? Una persona se cae. Para monitoramiento del tornozelo, sacro, cintura, pulso, cabeza, tronco y los músculos. Los sensores de inclinación y motoramiento, la orientación del cuerpo. Entonces, aquí, lo movimiento, ¿no? Esses sensores para movimiento, tanto en las actividades físicas, normalmente, pero aquí, todas las diferencias. Entonces, caminar, ok. Entonces, siempre la caminata aparece en lo gráfico, cuando trabajamos de una forma. Entonces, cualquier desvío de esta situación normal, de caminar y parar, que son las... Ahí aparece cuando, en el día todo, se tuvo alguna... se sucedió alguna situación fuera del normal. Entonces, para ciertas enfermedades, a ciertas personas con situaciones especiales, es feita el monitoramiento, a través de estos sensores. ¿Ya? Esa fue una pesquisa para este objetivo. Y aquí, un otro ejemplo. Desenvolver sistemas baseados en... 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 progres cambia la temperatura del cuerpo. Aquí... Mira como se dice... una botina... Una botina, ¿eh? 년cáni en... entece una... complementación de los sensores, ya, en dispositivo TJ. ¿Ya? ¿Ya? Porque... como si fuera una botina, que se pona y ahí se busca... eh.. se trae la información de que se dice ese respeto. ¿io!? Entonces acá... Eh... Y...? Acá estaba demostrando también... fue en 2012. en Italia este evento que demostra ya utilización de wireless, Bluetooth, y cómo se hace. Entonces el artículo presenta esta transmisión de información. Entonces tenemos el dispositivo con el aparato, cómo se pasa la información para el aparato de transmisión y llegan las cláusulas del network y cómo se hace también esta transmisión de network para las personas. En la parte de la salud también hay algunas aplicaciones. En Estados Unidos hay algunos networks que trabajan, por ejemplo, con la obesidad. Entonces, no específicamente en el control de las personas obesas. Entonces hay estos networks que tienen un cadastro, entran en grupo y hay información de nutricionistas, hay información de lo que ocurre con usted, cuánto tienen que perder. Entonces hay varios aplicativos ahí en el network y las personas se comunican. Hay también algunas presentaciones de profesionales y orientaciones. Entonces la idea en la parte de la salud es que todas las personas puedan monitorar la situación de su salud a distancia. Entonces no se queda, no se queda exclusivamente cuando es médico, pero cuando se pasa la información de network, los familiares, entonces si hay una persona que está enferma, está en el hospital, pero yo tengo condiciones de estar acompañando su situación, presión, o las personas diabéticas, por ejemplo, que hay que tener control también de la parte sanguínea para la insulina y no sé cómo se abre acá. Entonces esta es una forma que ya funciona parcialmente, pero la tendencia es esa utilización cada vez más amplia y que se pueda así hasta cuando se vuelva a la casa. Entonces la persona está hospitalizada, pero después de esto, ella vuelve a su casa y el control continúa siendo hecho por los médicos, vía network y por los familiares, por la propia persona diariamente. Esta es la parte en la salud que veo que sea más importante, que es una mayor contribución para las personas con el uso de estos dispositivos. Entonces, como resultado, nosotros llegamos a ciertas conclusiones respecto del tema actualmente hasta hoy, que la gran parte de las pesquisas están en desarrollo, como ya hablé, y no están conclusivas, o sea, hay mucho que hacerlo todavía. Normalmente, en la área de la salud, el amortiguamiento de los señales vitais del paciente, home care, como hablé ahora, la atención no solo cuando la persona está hospitalizada, pero también en su casa para el acompañamiento, tendo en la atención no solo cuando la persona está hospitalizada, tendo en vista el confort, la prevención de las doenzas crónicas, y también el control de las actividades físicas, que son las aplicaciones más básicas para personas saludables, que quieren monitorear sus batimientos cardíacos y toda la parte de calidad de sueño, que son algo que viene cada vez más siendo trabajado. Así como las personas, los investigadores o las corporaciones que vienen desarrollando los dispositivos para cuidados con los idosos principalmente, y lo que se percibe son las cuestiones de las quedas, las personas que normalmente aparecen los artículos específicamente para estas situaciones cuando se caen las personas idosas y las consecuencias que tienen. Nosotros sabemos que con la edad una simple queda puede ser algo bastante grave para ellos. Entonces, hay una preocupación en este tema y hay artículos a respecto a ellos. Después tengo las referencias de los artículos utilizados en la presentación. La numeración que aparece ahí, como estos son los artículos a respecto de este tema. Para que faciliten, después ustedes deben recibir este material y ahí está con la orden. Otra parte importante, el estrés mental. También apareció con cierta frecuencia en las publicaciones. Y normalmente esto es hecho con una mesuración de la frecuencia cardíaca. Cuando existe una simple mudanza, un susto, ya tiene una cierta alteración. Es claro que creo que no es todo efectivo decir que solamente con esta forma, pero contribuyen para que en las investigaciones y en una situación específica, esas alteraciones pueden ser un sinal para análisis y verificar lo que ocurrió en aquella situación para alteración de la frecuencia cardíaca de la persona. Y ahí son los sensores que son más utilizados, alrededor del cinturón, alrededor del pecho y el pulso, para con acelerómetros, análisis de la temperatura, y análisis de electrocardiograma, fueron las principales formas de obtención de la información. Así, los señales más mensurados, aquí repito, fueron para esas aplicaciones de la salud, por lo que más apareció, para los movimientos, temperatura, abatimiento cardíaco, glicemia, respiración y presión arterial. Estas son las situaciones que se pueden mesurar hasta hoy. y les voy a mostrar lo que ya tiene en el mercado después. Como conclusión, la importancia de una análisis bibliométrica cuando nosotros estamos hablando de algo reciente, las investigaciones más recientes, creo que contribuyen mucho a hacer lo que está haciendo en todas las áreas, pero especialmente cuando se trata de algo que los investigadores todavía están en la parte de protótipos, es interesante que se haga una análisis un poco más minuciosa respecto del tema, por el mundo que llamamos de estado del arte. A través de esta análisis bibliométrica, fue posible identificar los autores, los países, las universidades, donde ven siendo trabajados, esto para que tengamos nuestros parceiros, culturas y sabiendo donde se hacen las pesquisas más importantes que yo tengo. Y también se percibe que los estudios, para la prevención de doencias crónicas, es una aplicación bastante importante. Es verdad que sí, que la parte de prevención y este monitoramiento frecuente o 24 horas por día que se busca, que se tiene como marketing de venda de estos aparatos, es para que se pueda conocer y tener control, 24 horas por día de su salud. Y es claro que el público alvo, en la mayoría de las pesquisas, son las personas más sanados y idosos. Y también se puede percibir que están en fase de protótipos, la mayoría de las pesquisas, y hay mucho que hacer todavía con la parte de calidad del sinal, la transmisión de estos sinales, ya para la comunicación con los networks, esto es el fato. Comunicación y armazenamiento de estos datos también hay que tener en la plataforma para armazenar, si consideramos el hospital, por ejemplo, todos los pacientes que quieran monitorarlos, hay que tener ahí bastante espacio en su servidor y todo específico para estos trabajos. ¿Ya? Esto ya está en el mercado. La idea también, con conclusión, Otra cuestión importante es el desarrollo de las baterías de longa duración. ¿Ya? No había comentado, me había olvidado, pero esta es una cuestión también importante a ser estudiada, que el tiempo que tiene la duración de las baterías de estos dispositivos. y la búsqueda para los sensores cada vez menos invasivos para las personas. Esta se queda como información. Aquí en Brasil hay un dispositivo también de mercado llamado CLIP, que hace la transmisión, que esta, esta, más o menos como lo dijo, estos dispositivos, ¿no?, del pulso que hace las mediciones principales. Y así como yo traje otros que tiene ahí por el mundo, hay algunas empresas como Samsung y la propia Google, ¿no?, Google Glass, esas nuevas que ya están ahí trabajando há algún tiempo y cada vez más lanzando este reloj y todas estas cuestiones. Entonces aquí ya traje algunas de estas aplicaciones que ya están en mercado. Y gracias, ¿no?, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!